No sé si os lo habíais planteado en alguna ocasión, pero los gatos viven más años que los perros. Y parece raro, porque oye, viven prácticamente en las mismas condiciones, comen prácticamente comidas similares y parecería que tuviesen que vivir lo mismo. Y no es así. En este vídeo os voy a dar las razones científicas que explican esta gran diferencia en cuanto a la esperanza de vida de perros con respecto a los gatos. Por lo general, los gatos pueden llegar a vivir sin ningún tipo de problema hasta los 15 años y en muchas ocasiones alargarse tranquilamente hasta los 20. Hay muchos gatos que superan en muchas ocasiones los 20 años. En cambio, en el caso de los perros, son muy pocas las razas que llegan a los 20 años. Prácticamente el que más vive, que es el chihuahua, se queda ahí en los 20 años. La gran mayoría de perros, por desgracia, no suele superar los 12 años de vida. De media. Vuelvo a decir, de media. Porque luego me dice la gente, no sé cuánto, pues hay vida de un perro. Yo sé que hay muchas excepciones. Cuando uno da una media, da una estadística, generalmente se equivoca. Porque siempre hay excepciones. Pero, fijaros, los gatos, de entrada, viven mucho más que los perros. Y uno diría, bueno, ¿y esto a qué es debido? ¿Esto por qué? ¿Esto a qué se da? Pues, básicamente, hay dos grandes grupos de razones. Una es, por decirlo de alguna manera, la forma de ser, tanto del gato como del perro. Los gatos, por lo general, son animales solitarios e independientes. El gato va a la suya. De hecho, la naturaleza vivía siempre independiente. Vivía siempre aislado. El animal, el gato salvaje más cercano que tenemos, que es el lince ibérico. Es un animal precioso. Es un gato que, si lo podéis observar, es una maravilla. Es un gato que nunca lo verás, salvo en la época de apareamiento, acercarse a otros gatos. A lo que voy, el gato es un animal muy independiente. El cambio, el perro, es un animal que viene del lobo y que tiene más tendencia a moverse en grupo, a moverse en clana, a moverse en manada. ¿Y qué ocurre? Pues que en toda manada, en todo grupo social, ya sea de personas o sea de animales, hay siempre altercados, que digo yo, peleas, mordiscos y demás. Y, además, pues bueno, la transferencia de enfermedades es más común, es más frecuente. Y tú me dirás, bueno, pues que hoy en día mi perro no tiene relación con otros perros. Bueno, es que hay otras causas. Y hay causas que, es triste decirlo, pero en las cuales tenemos básicamente mucha culpa los humanos. Muchísima culpa. Yo no sé si os habéis planteado, también es una cosa curiosa, que hay tanta variabilidad con los perros. Uno diría, oye, si todos los perros vienen del lobo, ¿cómo puede ser que haya perritos que me capan, que los pueda llevar en la palma de la mano y luego haya perritos que sean, bueno, grandísimos, grandísimos, de 50, 60 o más kilos? Y luego hay perritos de kilo y medio. Hay muchísima variabilidad. Esto es debido, básicamente, a que hemos influenciado en mucho la selección genética. Y esta selección genética ha alterado mucha de la genómica del perro. En cambio, en los gatos esto no se da. Sí, hay razas de gatos y cada vez se da más. De hecho, los gatos más alterados genéticamente suelen vivir menos. Pero, de normal, son razas más homogéneas. Las razas de gatos, quitaos los grandes gatos tipo el Minicun y demás, pues, bueno, un gato que puede estirar entre los 3 kilos de adulto, 3 kilos y algo, y los 5 kilos los más gordos. De hecho, hace no mucho, sacábamos un vídeo explicando que hay un medicamento que hace que la hormona, que hace que los perros sean tan dispares, pues no se manifieste. Porque los perros más grandes, además, viven menos que los perros chicos. Pero es que si esto no fuera suficiente, que esta hormona que os cuento en este vídeo es uno de los factores que hace que más mortalidad tengan, o que antes se muera el perro que el gato. Además, a muchas razas de perros las hemos convertido en auténticos inútiles. Muchos perros son inútiles, entenderme, cuando digo inútiles digo que nacen ya con una tara que les complica mucho la vida. Todos estos perritos que llevan, por ejemplo, el hocico muy achatado, son perros que respiran mal, que se ahogan, que cualquier resfriado se te los lleva al otro barrio. Estos, los carlino, estos perros difícilmente viven más de 10 años. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao.